Y bailemos con la niñito, que toca el disco, que vive el corazón Y tú somos realidad, y le diríamos un poquito Y empezamos a dar vueltas, como nos comenta Tu es tu único, tu es tu espíritu Cuando menos fue esperado, un DJ puso a bailar de amor Y bailamos pegaditos, que toca el disco, que vive el corazón Y tú somos realidad, y veíamos un poquito Y empezamos a dar vueltas, como nos comenta Tu es tu único, tu es tu espíritu Cuando menos fue esperado, un DJ puso a bailar de amor Cuando menos fue esperado, un DJ puso a bailar de amor